Si, si hay cámara ¿Vas a bloquear? ¿Vivo Agarwal y todo el equipo de Atarangi? ¿Vivo Agarwal? ¿Vivo Agarwal y todo el equipo de Atarangi? ¿Vivo Agarwal y todo el equipo de Atarangi? ¿Vivo Agarwal y todo el equipo de Atarangi? y sabemos que Nivedita es su calibre y su potencial y estoy seguro que este canal va a ser el número uno ¿Puedo ver si te haces en el canal? ¿Puedo ver si te haces en el canal de Madrangi? pero no es así como ahora pero me gustaría ser parte de esto y como te dije, ambos Nivedita y Vibhuji son muy poderosos y poderosos lo que se haces en el canal lo que se haces en el canal y lo que se haces en el canal lo que se haces en el canal y lo que se haces en el canal y lo que se haces en el canal ¿Cuál es el futuro de la vida? Todo Yo soy un actor y no quiero limitrarte que quiero que lo que sea o que sea y que quiera, que quiera y que quiera ser todo Films, web, televisión lo que sea lo que sea que sea que sea también ¿Puedo ver si te haces en el canal de Madras? Y si prefieres ¿Puedes ver si queres un canal de Madras? Él ve lo que sea quien sea se le va a aparecer en el canal de Madras? ¿Pues sea en mi familia filal entonces estoy free pero yo estoy prepping para algo nuevo y es muy pronto para decir y ahora el show está terminado estoy chilling con mi espantado ¿PFC contacto? Sí, estoy chilling mucho y eso también es necesario Gracias, y ustedes y ustedes tengan un buen día